Tienen Alexita Cuéntalo Nada más puedes meterme esto Ya únete Lainas ¡Aaah! ¡Qué asco güey! Oigan, en cambio busqué No te pases de ver Ya, de ver, aquí te son ¡Qué asco! Ya estoy güey A ver, invita, invita a ver Nada más me voy a agarrar las manos ¿Qué pasó Rafa? A ver que lo clipeaste